El tema de esta muestra es que los cines no desaparecen, seguimos produciendo, producimos con la plata del Estado, producimos de manera independiente y nuestras películas cuentan la historia audiovisual contemporánea que a los medios no les interesa contar. En el Inca hacen una ideología de que las nuestras son películas chicas y que el país necesita películas grandes para exportar, y en primer lugar no hay películas grandes sin películas chicas, Fellini, Kubrick y todos los maestros del cine hicieron películas chicas antes de hacer películas grandes y nosotros no aspiramos a hacer películas grandes, aspiramos a hacer películas de 800 mil pesos, de un millón de pesos, que cuenten historias que nadie cuenta y que lleguen al público. Y estamos teniendo mucho éxito de público, de calidad de las películas. Una ficción cuando termina la película se aplaude si es una obra maestra, el documental se aplaude siempre porque siempre toca a un sector de la platea, los protagonistas de la película, los afectados de los temas que tocamos, participan de las exhibiciones y siempre terminan con mucho aplauso, con mucha emoción y con mucha relación entre los cineastas y la gente. Parece que este gobierno contrató una serie de magos y de abogados que son expertos en hacer desaparecer cosas, derechos adquiridos, y entre ellos quieren hacer desaparecer el cine nacional. Los tipos están haciendo cosas que son verdaderamente que en un estado de derecho no se podrían hacer. Por ejemplo, echaron al jefe de cámaras del Festival de Mar del Plata y al equipo técnico que filmaba y en su reemplazo nombraron tres abogados. A nosotros nos vino a apretar la gerencia de fomento, así que revisemos algunos dictámenes y vienen con un personaje de la Oficina de Transparencia del Ministerio de Modernización que nos explica que su trabajo anterior fue en fabricaciones militares y que él descubrió como unas ametralladoras que habían sido dadas de baja terminaron en manos de narcos rosarinos. Entonces le dijimos, y vos venís, o sea, la vía digital es lo más transparente que hay en el INC, el jurado dura tres meses, se evalúa 40 proyectos, después cambia y viene otro, los eligen las asociaciones, son todos guionistas, directores de cine, documentalistas expertos que saben cuando leen un proyecto qué significa y qué no. Un abogado se dedica a otras cosas, yo no saco preso de la cárcel, no quiero que vengan a opinar sobre mi proyecto. Música 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 Música